El Señor es ti como Según vosotros, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo, Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros, cuando os odian los hombres y os excluyan, y os insultan y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día, exaltad y gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero hay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay, si todo el mundo habla bien de vosotros, eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar esa proclamación de bienaventuranzas que hace Cristo, según el evangelista San Lucas, y también la de las lamentaciones, bienaventuranzas, porque la felicidad es algo irresistible para nosotros. Todos lo queremos ser felices. Y hay quien se meta, quien se mete a dar consejos de felicidad, pero si solamente se miran las cosas, dejas abajo. Con las circunstancias temporales, pues no satisfacen, no cumplen ese deseo de felicidad que anhelamos. Hermanos, hay que remontarse al Cristo resucitado. Nos lo ha dicho la primera lectura, cuando en la post San Pablo en la Carta de los Colosenses nos ha dicho que ya que habéis resucitado con Cristo, buscar los bienes de allá arriba, donde está escrito, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aspirar a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Alí sí que hay felicidad completa y total. Cristo resucitado, cuando ya superó todos los dolores de la pasión, entonces su cuerpo glorificado está lleno de felicidad y nos la promete y la ofrece para nosotros. Cuando en la segunda parte vienen estas lamentaciones ahí de vosotros, no son amenazas. Cristo no quiere el mal de nadie, se nos viene de todos, pero se lamenta, se duele muchísimo ante esta insensatez de los hombres que buscan felicidad en este mundo. Los ricos, los que están hartos, los que ahora ríen y los que aquellos de los que el mundo siempre habla bien. Es una desgracia que no les harán felices ni mucho menos y se quedarán privados de esto mejor, que es lo que Cristo resucitado nos reporta, no ya en este mundo, sino en el otro. Es la única seguridad de la que podemos gozarnos y lo otro son engaños que más o menos tenemos que lamentar, porque no han llegado hasta el fondo de nuestros más profundos deseos.